A pesar de dejarse un 15% desde los máximos anuales históricos, lo cierto es que se puede decir que el precio lleva desplazándose lateralmente desde hace 15 meses. La zona de soporte a respetar en todo momento la encontramos entre los 3,50 a 3,60 euros. En las últimas semanas, el precio perfora este soporte en numerosas ocasiones, pero en velas semanales nunca se ha confirmado la ruptura del mismo. Por lo que a modo de resumen, se puede decir que todo sigue exactamente igual que meses atrás. Estamos en un gran movimiento lateral. De hecho, en la medida que no se confirma la perforación del mismo, cabe entender que estamos, en teoría, ante una nueva oportunidad para subirse al tren de las compras, con objetivo en la parte superior del lateral, los 4,30 a 4,35 euros.